¡Ay, ay, ay! ¡Misillo! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Vamos a ver el bambú! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Tal vez hoy sí 18 niveles me está sacando ¿Qué va a parir? Estoy aquí, hice de los 100 Ya vi Bueno, pero es que esta temporada será corta Sí Prácticamente en un mes Ah, en menos Ah, si no, en un mes, en noviembre En un mes prácticamente la completé ¡Qué bien! ¡Qué felicidades! Pero no tenías por qué ponerte así Jajaja Voy a poner aquí a la parte de los escudos Porque si no después me quedo sin nada Oye, desapareció un bot ¿Qué fue ese sonido? Eh... Nada Claro, y como una explosión No vas, tío No vas, tío Puta, bro ¿Aquí no abrió? Bah ¡Hijo de puta! ¿Cómo te refuto eso? No hay tarde No hay tarde de que estaba en el suelo ¡Oh, puta! No, no, no! No, 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 quería tirarme ahorita ¿Qué pasó? Hay dos de cincuenta, sabe ¿Hijo de puta, ruido Hijo de puta Bueno, a la isla Vamos No lo voy a ir aquí para la orilla Vamos a abrir esto La pista No nos explosionemos No nos separemos mucho que ese fue la... ¿Qué fue eso? No se bien escuchas No, pero Por si le ayudan No te la deje Aquí hay gente, mira Yo le disparo El macho, yo le disparo de solo Grave que está solo Marca de que lado están Están del lado del vacío Están en problemas, grita Si, estoy en problemas Estoy corriendo Estigo nadando Aquí lo veo ya Tirado Y está el primo conmigo Buena, buena Ya anda Franco Ahí hay uno Ah, que genial ¿Dónde está el Franco? Ahí No era Franco eso No No ¿Qué es eso? Ah, térmico Y este Térmico todo feo Ese es el bueno No, pues ahí hay uno Y yo te traía uno No había visto que era el coche No, de aquí ya ganamos la zona Te agarramos un contrato Por eso ya te viste Qué bueno que da la pizza Pizza Yo estoy bien A mí no me hicieron duele Pfff Para 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 Ya salió ahí Ni ha salido Ay, me botaste estúpida, envidiosa, era mi post de buscar el estudio. Vamos a ver, de aquí me interesa esta belleza de acá y nada más. Mira, esta el tipo aquí, mira. Es cierto, vamos. Que no nos hayamos dado cuenta. No, ni yo. ¿A dónde está ahora? Va a estar atrás de la casita. O en el... Ah, va corriendo. Ya lo hice. No, no, no. No, o sea, va corriendo. Ya se movió el auxilio. Está en la zona de loot, te mando. Aquí tiene que estar. Están todos los cofres. No, no, no. Está este tipo en el agua. Este era un bugueado. Ahí está, pobrecito, cosito. Tirado. No, no, ni kill. Y la kill te la cuenta vos. No, mentira. La kill ya te la contó, no jodas. Mentira. El otro me estaba disparando, ¿eh? Ah, ya que eran dos. Si, si. Ah, si es cierto. No he contado el contrato. Ah, mi amigo me estaba disparando. Estar en el agua. Ah, ahí está. ¿A dónde? ¿Dónde está? Siempre me da. Ya está. Cuérdate, creo que me bajó. Creo que aquí hay zetas. Aquí hay zetas. Bueno, al menos no nos vamos solos. No nos vamos en blanco. Vámonos. Ay, licenciado. Ay. Oh, nos vamos juntos, entonces. Ahí, como ustedes quieran. Mmm. A las árboles les cuesta nadar. Acá hay vidón, ¿ver? Sí, creo que el vidón me sumé. Me gusta. Me gusta. Me gusta verte si todo diría. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos. Bueno, no, no, no. Vamos a mover. Vamos. Precisamente por eso es que volvimos. No olviden usar el código de mi gameplay para descuentos exclusivos. Me asustaste. Ah, perdón, se salió un comercial ahí. No le pude dar a omitir. Ah, huevo. No tuviste un comercial, ni modo. Hay que seguir a reglas. A ver a dónde no cierro. Bueno, cerquita, me gusta. Ah, qué conveniente. No, 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 no. Fuimos bien. Ah, ok. Perdón. Dado a eventos anteriores. necesitamos encarecidamente un smash a traerlo voy perfecto, lo vas a andar bojo si, lo andaré yo esta vez quiero la kitboss si me caen más cerca, te lo traes a esta ciudad mega basura quedo arriba me van a matar si voy por el ahorita ah si, ese no eres este man no, 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 no ya lo agarraron, mira ah no, es que esta afuera esta aquí, ve no hay nadie aparentemente aquí hay gente, mira si, ahi si no, no quedo para tiro arriba del edificio de gente ah, ya lo vienen arriba, si a ver vas a saltar pero fíjate que media vez nos involucremos Estamos bien. ¿Vos tenías franco? No, no tengo franco. Pero tengo mira, o sea, rifle con mira. No se ve. Ah, ya salió. Ahí anda. ¿Hacia dónde nos vamos? Porque ya no va a tocar. Mira, con solo que demos tres pasitos ya. Ah, ya abrieron la... Ay, me caí. Había un hoyo aquí. En la tabla. Tenía que matarlo, estaba bailando. Gracias. Estaba bailando y perdido los bailes. Entonces ya va a venir el primo aquí a traer el cadáver. Pobrecito, estaba bailando bien feliz. Estaba bailando la de Kirikiri. Hay un Goku para que quiera abrir el Smash, mira. Ah, de verdad. Ah, ya lo vi. Ah, ya lo vi. Estaba bailando con otro. 30 le di al Goku. Toma, estos son bots, man. 33 le di al otro. Si por el otro no se han hecho nada, ve. Tira algo, fu. Usta no puede ser, le di al otro. Me falta al otro. Me eché al otro. Eh, me falta una aquí. Necesito cinco. Bueno, por lo menos... ¿Elegí para el Smash o no? No, ahorita no. Estoy bien. Ah. Ahorita no, joven. Ahorita no. Lo quiero, pero no voy a ir ahorita. Porque estoy en una buena posición. Ciertamente. Sí. Y sería arriesgarme. Arriesgarnos. Nuestra partida. Creo que aquí me mato de caída. Sí. Yo me raspe la rodilla. Aunque creo que ahorita podría irse a ver. Vamos. Vamos. Llevas cargada el arma. Carga de la fosca, licenciado. Puta, bebe. Uh. Sí. Y eso fue por aquí. Sí. Todavía no aumenta el peligro. Puta vergo de loot que hay aquí, man. Sí. Los que matamos. Ah, pues sí. Ya ves que están aquí, mira. Sí. Aquí aumentó ya. Ah, rojo. Agarrá eso rápido, agarrá eso rápido. Ay, me hizo fusión. Se hizo. Se hizo jugo. Aquí andamos. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. ¿Para dónde? Ay. Arriba están. Arriba, arriba. Ah. Ya lo vi. Aquí vienen. Lógicamente. No es. Uy. Ya me perdió. Hice el otro. Un fútbolista, americano. ¿Vale? ¿Te cuido? ¡Ya llevo! Era el otro, ¿a qué se echó? Dale, dale, dale Puta se me fue Ya lo vi Maldita sea Corrió Ese es bueno corriendo, se metió al personaje Si, eso te iba a decir Puta Que acabo ese Llegó el detrás de él Va blanco, ahí te sale al frente Demonios, aquí está No Putavos Este muchacho Ese si era de la NFL Si Si que corrió Y te está expectando Si Si, los dos me estaban expectando What's up dude What's up dude Iba a decir otra cosa pero después me acordé que no Que fue de que gané Aunque yo soy latino lo puedo decir What's up dude La tristeza es que un mexicano se encuentra Y le dice así Si Pero no me quiero reacarme Y le dice pero yo soy mexicano Más que perdí el smash Yo todavía tengo uno Ah pero mira ahí yo voy 5 kills Mira vente para acá, vente para acá Ya me moví Si ya viene la tormenta Vamos a matar la tormenta Ah puto es cierto Que basura quería esos bidones granditos Ya en este punto ya no lo vale Si Ven alguien de la isla volando No Va esperate, 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 esperate Esperate, esperate Estas escaleras espero las hayas puesto vos No Que paso porque no avanzas? Ah porque estoy tirándole balas aquí a estos Para que vayan dañados en la tormenta Para que vayan dañados en la tormenta Dañado voy yo man Allá a un lado están Creo que esos dos son todos los que quedan Ah no aquí aprieta hay otro Por aquí hay un camión de sloops Si no lo recuerdo man No no es aquí No es aquí Se parece pero no no es aquí Esos dos están peleando Si están peleando Así que acerquémonos Con precaución Ahí está arriba Ahí está arriba Ahí está un tiro mandra A ver dame ahí con ese Bajo Quedó un tiro, quedó un tiro Oigo, oigo pásalo aquí ¿A dónde? A su bosque idiota Soy yo Ah y le llegaron Me pegué a uno pero soy... Cuidado 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 No sé de dónde me pegaron Hijo Vámonos Vámonos Tormenta Me quebré las patas ¿Qué hay flor? Ay Corre, 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 corre ¿Tenés para curarte? Si Ah bueno Yo también Solo quedan dos Ah Mirá que hay un video, un chorrete Lo agarré, lo agarré, lo agarré Curate, curate, curate Maldita sea Maldita sea Hijo de puta La guerra, la tormenta La Ah, la boca nada Pero fue Fue corrida madre O sea, yo estuve a punto de caer Cinco kills en la asistencia GG Valencia Ya ves, solo tienes que dejar los dañados Hijo Ahí hubo un pot dañado status Estado Ja 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 Deja Deja